Ya con esta nos vamos porque ya nos corrieron Ya nos corrieron otra vez más Uhhh Ni aguanta nada ¿Qué pasa? Check this out Algo viene everyday Volando el skate Bajando la indefin de hit sin volver Pimpense en el tross, en braver Pero sordent Watch el panorama que se mira super bien Oh my god que hice esta vez Hoy es de estos días que pintan muy bien Bajado mi homie con todos los bless Que me mantienen libre y sin estrés Letras de colores que dicen charlés Arte en la pared, en la piel y cristalés Manos con pintura, lo juro que sordí Arte que trascienda para cuando ya no esté Pinta de mi mente, de mente consciente Estilo peregrino atravesando el continente Subido de nivel, soy el loco más contente Pregúntales por mí, ese pato es de mi gente Si se siente bien, yeah, así se siente Ojos, tumber, corte, lentes, te enseña los dientes La clave es el puto, un saludo muy potente Energía positiva que detona y que reviente Si se siente bien, yeah, así se siente Sóticas carreteras, efecto LCD Energía positiva que detona y que reviente La DJ va a mezclarlo hasta el amanecer Pinta de mi mente, de mente consciente De nuevo en el juego, los locos del West Subido de nivel, soy el loco más sonriente Andamos rolando calles, nomás a ver qué se ve Check, check, chequele muy bien De nuevo en el juego, los locos del West El Omega en el micro, si no sabías quién es Andaba fuera de escena y regresé Sobrevolando el skate con el Mr. P-Face Andamos rolando calles, nomás a ver qué se ve Un 3 por alcalde se hizo el Conex Te agarra López Mateo, directo a CDB Exóticas carreteras, efecto LCD Chingón el paisaje aquí en Santa Fe Llegué con mis compas repartiendo el pastel La telolco 0 estrés, ando de fiesta de nuez Y el DJ va a mezclarlo hasta el amanecer Observando el volcán me prendí en el ayer Decidí regresar pa' vivirlo otra vez Pa' contar cómo fue que entre tantos problemas lo sobrellevé Que volví a nacer y aumente mi nivel Animales del party, reportense pues Que traigo ganas de fiesta como en el 2010 Si se siente bien, yeah, así se siente Exóticas carreteras, efecto LCD Energía positiva que detone y que reviente La DJ va a mezclarlo hasta el amanecer Frita de mi mente, de mente consciente De nuevo en el juego los locos del web Subido de nivel, soy el loco más sonriente Andamos rolando calles, nomás a ver qué se ve Nomás a ver qué se ve Funkin' fresh, funkin' fresh, funkin' fresh Check, check, chequele muy bien Check, check, algo bien every day Check, check, braver pero sorder Volando el skate con el Mr. P-Pen Check, check, chequele muy bien Check, check, algo bien every day Check, check, braver pero sorder Volando el skate con el Funky Fresh Con el Funky Fresh Con el Funky Fresh Volando el skate con el Funky Fresh Check, 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 con el Funky Fresh Con el Funky Fresh Andamos rolando calles, nomás a ver qué se ve Check this out Tux, 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 tux Check this out Ay, qué ropa Estás perro Muchas gracias, muchas gracias Aquí vamos a andar ahí en unos momentos Ya a empezar a lo que venimos A ver rimas y chingazos, ¿no? Quedote por apoyar a toda la bandita que está aquí Un respect universal, gracias Gracias